Gente, ¿cómo andan? Buen día. Jubilación, aumentos y siguen pasando cosas en Argentina. A ustedes les parece que la jubilación mínima, ya de por sí la jubilación mínima de un trabajador acá en Argentina es de 37.000 pesos. Esa es la jubilación mínima que tenemos acá en Argentina. Ahora van a dar un aumento de un 15%. Si sacamos la cuenta, acá tengo la calculadora. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo, jubilación mínima, 37.000 pesos, que cobra un jubilado en este momento en Argentina, la jubilación baja, baja, y lo hacemos por 15%, son 5.500 pesos de aumento. Quiere decir que si tenemos 37.000 pesos y le sumamos 5.500 pesos, la jubilación mínima para un jubilado ahora en Argentina se va a 42.500 pesos. A usted le parece que con 42.500 pesos, un hombre, una mujer de 70 años que laburó toda su vida, puede llegar a vivir acá en Argentina cuando un alquiler está a 40.000 pesos, para decirte un ejemplo. O para decirte un ejemplo, que cuando alguien va al kiosco o a un almacén, un supermercado, se gasta 1.000 pesos en dos cosas. A usted le parece que una persona que trabajó todo el día se merece ganar 42.000 pesos. Esas son las cosas que me dan bronca en este país. Mientras que alguien que nunca laburó y cobra un plan, gana más que un jubilado. La verdad que es una verdadera vergüenza lo que pasa en el país. Y ahora anunciaron que van a dar 3 bonos de 7.000 pesos. Septiembre 7.000, octubre 7.000 y noviembre 7.000. Pero esos bonos no quedan fijos, esos bonos son para darle teóricamente una mano. ¿Qué mano le están dando? Una locura. Lo que tienen que hacer es ponerse las pilas y que un jubilado en Argentina, o un tipo que laburó toda su vida, gane como corresponde. Es una vergüenza. Como siempre les digo, dejá tu opinión en los comentarios. Y si querés, seguidme. Y si no querés, podés ver los videos nomás. Pero si me seguís, vas a seguir viendo más contenidos de lo que yo hago. Les mando un abrazo para todos. Una vergüenza lo que pasa en Argentina. Chau, chau.